La verdad no tengo nada que decirles, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de mucho más. Vizca al Barça y Vizca Cataluña. Un trato profesional con el FC Barcelona, explícanos un poco esto. Sí, bueno, hace una semana atrás me llamaron y me dijeron que me iban a ser profesional y que tenía que afirmar. La verdad que es una alegría enorme. Mucha gente que pensaba, después de los ODS, que no se nos escape ahora Leo Messi. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre. Siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mis sueños. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. Bueno, me tocó jugar en esta cancha, la gente me trató siempre mal, bueno, desde el primer día que me tocó debutar y estoy agradecido por cómo me he tratado. Como dije recién, contento por cómo se dio, pero hay que estar más tranquilo que nunca. Quizás la jugada fue similar, pero bueno, esto ya va a quedar atrás y en otro partido y hay que pensar en eso, que esto sigue. Poder conseguir otro más, pero con tranquilidad y ojalá que sobre todo el equipo siga haciendo las cosas como esto ahora, que siga consiguiendo éxito, título y va a ser bien para todos. Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad no tengo nada que decirles, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de mucho más. Vizca al Barça y vizca a Cataluña. Presentando el Balón de Oro con mis compañeros, con Andrés, con Chávez y después haciendo las fotos del grupo y bueno, después ganando y yo haciendo otro gol y la verdad que es una gran champanita. La verdad volviendo a estar acá otra vez y festejar esto es algo increíble. Y como dije la última vez, querían las tres, acá están las tres. Vizca al Barça y vizca a Cataluña. Para mí es un orgullo muy grande ser el capitán. Sé lo que conlleva ser el capitán de este club, pero tuve la suerte de tener grandes seis campos. Que en estos últimos años siempre no tuvimos el proyecto de ganador. Los dos últimos años fue culpa nuestra de no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados. No fue por culpa del proyecto, del entrenador, sino únicamente nuestra. Esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera. Marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil. Esto y el partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Voy a seguir en el club porque él me dijo que la única manera de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club, al cual amo, al cual me dio todo. La verdad, no tengo nada que decirle. Simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de mucho más. Viz Calversa y Viz Cataluña.